Y son expuestos en la capilla E de la funeraria Blandino los restos del joven Edi Peña, cuyo cuerpo fue encontrado este martes en unos matorrales en la carretera que da acceso a La Toma, en San Cristóbal. Había sido raptado el pasado lunes en un negocio en Gascue, en tanto que su vehículo fue hallado cerca del vertedero de Rafay en Santiago. Recibirá cristiana sepultura este jueves a las 12.30 en el cementerio Cristo Redentor. Más temprano, el director policial informó que su asesinato fue por venganza de parte de un ex empleado de su padre, identificado como Juan Carlos Zapata Mendoza, alias Kiko 7, acusado también de otras muertes. Su padre lo había sometido a la justicia por motivo de robo.